El oxazepam es un principio activo perteneciente al grupo de las benzodiazepinas, que incluye entre otros diazepam, alprazolam, bromazepam, lorazepam, clonazepam, jalazepam y otros. Esta sustancia está indicada para el tratamiento a corto plazo, es decir, hasta un máximo de 4 semanas, de los trastornos de ansiedad o el alivio a corto plazo de los síntomas de ansiedad incapacitante o angustiosa, que puede estar o no asociada con una alteración del sueño o con otras enfermedades. Esto incluye la ansiedad asociada con depresión y la ansiedad, la tensión, la agitación y la irritabilidad en pacientes de edad avanzada. El oxazepam también está indicado en el tratamiento de la ansiedad asociada con el síndrome de abstinencia en pacientes alcohólicos en fase de deshabituación. La ansiedad o la tensión asociada con el estrés de la vida cotidiana no requiere por lo general tratamiento con un ansiolítico. El oxazepam debe utilizarse durante el menor tiempo posible, sin superar un periodo de cuatro semanas. Si se utiliza durante demasiado tiempo sin interrupción, existe riesgo de crear dependencia del fármaco y pueden presentarse problemas para dejar de tomarlo. Este riesgo aumenta conforme lo hace la dosis administrada y o la duración del tratamiento. Otras circunstancias que aumenta este riesgo son los antecedentes de abuso de otras sustancias, tales como el alcohol o las drogas. Al igual que todos los medicamentos, el oxazepam puede tener efectos adversos, aunque no todas las personas lo sufren. Consulte de inmediato con su médico si es que usted tiene alguno de los siguientes síntomas que voy a mencionar. Inquietud, agitación, irritabilidad, agresividad, delirio, ataques de ira, pesadillas, alucinaciones, psicosis, que es la pérdida del contacto con la realidad, comportamiento inadecuado, que más probable ocurre en niños y en ancianos, si tiene depresión con o sin pensamientos o comportamiento suicida. Consulte a su médico si es que observa cualquiera de los siguientes efectos secundarios o nota otros efectos que no he mencionado. Los efectos secundarios son somnolencia leve y mareo, que puede ocurrir durante los primeros días de tratamiento. Reacción alérgica, tales como erupciones en la piel y picor, mareos, desmayos, pérdida de la coordinación de los movimientos, sensación de estar dando vueltas o sentir dolor de cabeza, somnolencia y cansancio. Disminución del estado de alerta, desorientación, ensoñación frecuente, confusión, excitación, bloqueo emocional, dificultad para hablar o trastornos del habla, pérdida de la memoria, falta de control o incoordinación muscular con dificultad para controlar los movimientos, alteración de las percepciones, alteraciones de la sangre con posible disminución de los leucocitos, las plaquetas y o glóbulos rojos. Si usted nota un aumento de moretones, sangrados nasales, dolor de garganta, infecciones frecuentes, cansancio excesivo, falta de aire al hacer esfuerzo o palidez anormal de la piel, informe a su médico, quien puede practicarle análisis de sangre para comprobar su situación. Otro de los efectos secundarios son los cambios en el deseo sexual, la visión borrosa o doble, la presión arterial baja, debilidad muscular, temblores, fiebre y cansancio, trastornos de estómago o calambres abdominales, náuseas, cambios en la cantidad de saliva, color amarillento de la piel o del blanco de los ojos, lo que es conocido como ictericia, aumento de las enzimas hepáticas, dificultad para orinar, incontinencia de orina y retención de agua, síntomas de abstinencia. Usted no debería usar el oxacepam si es alérgico o hipersensible a este principio activo. Si cree que puede ser alérgico, consulte a su médico. Tampoco debería tomar el oxacepam si es que tiene fobia o miedo a un objeto o situación en particular, si tiene obsesiones u otras enfermedades mentales, si tiene problemas graves en el tórax, incluyendo trastornos del tipo respiratorio, si sufre de apnea del sueño, si tiene miastenia gravis, una enfermedad muscular caracterizada por debilidad y fatigabilidad extremamente fácil, si usted sufre alguna alteración grave del hígado. Se debe tener especial cuidado con el oxacepam si es que usted es mujer y está embarazada o tratando de quedarse embarazada, si tiene antecedentes de abuso de otras sustancias, incluyendo alcohol, drogas o medicamentos, si padece alguna enfermedad de importancia en los pulmones, incluyendo problemas respiratorios, si tiene problemas o enfermedad en el hígado o en los riñones. Si usted padece o ha padecido una depresión, ya que el oxacepam podría aumentar el riesgo de presentar pensamientos suicidas o aumentar la depresión. Si usted padece un trastorno de la personalidad o tiene un trastorno ocular llamado glaucoma. Mientras esté tomando el oxacepam existe el riesgo de dependencia que aumenta paralelamente con la dosis y la duración del tratamiento y también en pacientes con una historia de alcoholismo y abusos de drogas. Si después de unas semanas de tratamiento observa que la medicina ya no hace el efecto esperado o este ha disminuido apreciablemente, consulte a su médico, ya que puede estar experimentando un fenómeno de tolerancia a los efectos del medicamento. El oxacepam debe retirarse gradualmente, ya que de lo contrario puede dar lugar a un síndrome de abstinencia. Los síntomas de abstinencia pueden aparecer cuando se reduce la dosis de forma más rápida de lo aconsejable. Usted debe informar a su médico si está utilizando o ha utilizado recientemente otros medicamentos, incluyendo los productos de plantas medicinales o los adquiridos sin receta médica. Y especialmente si es que está tomando antidepresivos, antipsicóticos u otros medicamentos con efecto sedante como antihistamínico, por ejemplo la clorofreniramina para tratar las alergias, los anestésicos, lofecidina para aliviar los síntomas cuando se interrumpe el tratamiento con opiazos, la nabilona para tratar las náuseas y los vómitos, inópticos para ayudar a dormir, bloqueadores alfa o moxonidina, relajantes musculares como por ejemplo el baclofeno, la tizanidina, el provenesit que es usado para tratar la gota o medicamentos que contengan alcohol. Tomar estos medicamentos juntos con el oxacepam puede darle mucho sueño. Algunos analgésicos potentes pueden dar una mayor sensación de bienestar cuando se toman junto con el oxacepam, lo que puede aumentar el deseo de seguir tomando estos y provocar somnolencia. También si está tomando medicamentos para tratar la epilepsia, por ejemplo hidantoínas o fenitoína, barbitúricos, el oxacepam puede hacer que los efectos secundarios sean mucho más frecuentes. Anticonceptivos que contienen estrógenos, ya que estos pueden reducir la efectividad del oxacepam. La rifampicina, que es un antibiótico, este medicamento es un inductor enzimático y puede dar lugar a una eliminación más rápida del oxacepam del organismo. Los medicamentos antirretrovirales, por ejemplo la sidobudina, que puede tener una eliminación más lenta si se toma junto con el oxacepam. Otros medicamentos del grupo pueden hacer que la eliminación del oxacepam sea mucho más lenta, como por ejemplo el ritonavir. Medicamentos para tratar la hipertensión arterial aumentan el efecto. Los medicamentos que inhiben las enzimas hepáticas encargados de eliminar el oxacepam aumentan el efecto del oxacepam. No debe consumir bebidas que contengan alcohol mientras esté en tratamiento con el oxacepam. El alcohol puede aumentar los efectos sedantes de éste y puede dar lugar a sonolencia. Tampoco debe tomar oxacepam si es mujer y está embarazada. Planifica estarlo o está amamantando a su bebé. Si usted es mujer y toma oxacepam al final del embarazo o durante el parto, esto podría perjudicar a su bebé. Esto puede sufrir un descenso de la temperatura corporal, flacidez o atonía muscular. También sufrir dificultad respiratoria o para alimentarse. Además, si usted toma este medicamento regularmente durante el embarazo, su bebé podría experimentar síntomas de abstinencia. La levodopa, que es un medicamento utilizado para tratar la enfermedad del Parkinson, el uso concurrente con el oxacepam podría reducir los efectos de la levodopa. El oxacepam no está recomendado en pacientes menores de 16 años. En algunos países está autorizado a partir de los 18 años. El oxacepam puede administrarse a pacientes de edad avanzada, ajustando la dosis de acuerdo con la capacidad funcional del hígado y del riñón. Los pacientes de edad avanzada presentan una sensibilidad mayor a los efectos secundarios de las benzodiazepinas, lo que el médico tendrá en cuenta a la hora de prescribir este tipo de fármacos. El oxacepam puede producir mareos o somnolencia y también alterar la capacidad de concentración. Y esto puede dificultar su capacidad para conducir o manejar maquinarias potencialmente peligrosas. No lleve a cabo ninguna de estas tareas mientras esté tomando este medicamento, hasta que sepa si el tratamiento le impide o no hacerlo con plenas garantías de seguridad para usted o para terceras personas. Esto ha sido todo por hoy. Les deseo mucha salud, bienestar y felicidad. Recuerde que educándose usted puede cuidar mucho mejor de su salud. Que tenga un excelente día.